Hoy fue, creo que, partido bastante parejo, bastante duro. Quizás nos faltó un poco más de continuidad y de regularidad en el partido cuando teníamos la pelota y podíamos realmente encontrar jugadores y espacio libre para poder atacar. Cuando lo logramos eso creo que fuimos bien, pero después hubo momentos en donde nos metimos muy atrás y no pudimos aguantar mucho la pelota, obtener mucho la pelota y ahí nos gustó. Entonces, nada, es parte de este proceso, tenemos que ser más regulares. Es importante ganar siempre, obviamente, que te ayuda para el clínico. Pero bueno, esperemos que en estos partidos podamos crecer y jugar mejor durante más tiempo, estar más concentrados y no terminar replegándonos o metiéndonos atrás y teniendo que aguantar. Bien, esa era otra pregunta puntual que quería hacer. ¿Cuánto ayudan los resultados en esta transición que está el seleccionador? Y siempre los análisis son más favorables cuando ganás, o sea, cuando te acompañas los resultados que cuando no. Así que está bueno por esto que te decía, porque bueno, estamos en una nueva etapa y siempre que los resultados acompañen va a ser mejor el análisis y también para la confianza de todos los jugadores. Así que bueno, esperemos mejorar y ser más regulares y que los resultados sigan acompañando hoy. Bien, ¿cuáles son las expectativas para este partido que viene contra Japón? ¿Vieron hoy un poco el partido? Sí, sí, estoy moviendo, ya lo conocemos también. Nada, el equipo asiático la verdad que son muy rápidos, sobre todo cuando salen de contraataque. Es un equipo que va muy bien, que contragolpea muy bien. Así que trabajaremos para quedar bien parados, no regalar espacios y sobre todo no tener pérdidas en lugares que les pueda dar contragolpes a ellos. Y como dije antes, tratar de con la pelota ser más regulares y tenerla más tiempo y poder imponerla. Ya es el juego.